Maldita Moda Maldita Moda Maldita Moda crema, con una polera rayada horizontal. El punto es que las prendas no conversan con la figura de la persona. Y no estoy en contra de la figura de Eduardo Fuentes. Quiero hablar que mi compañero marroquino usa los pantalones con el calce justo. Es cosa de ir a una costurera que le tomen en el centro, por el costado. Ahora, calcetín negro es imperdonable con zapatos de hecho, pantalón blanco. Gracias, Jordi. Yo debo decir que como que no estaba muy de acuerdo con Jordi al principio, cuando vi el informe. Porque no me molesta de la cintura para arriba. Creo que el pantalón está un poco al estilo Julio Iglesias. Sí, pues. Que le pasa a los hombres que mientras más años tienen, más arriba se ponen el pantalón. Le termina la cuarta como una bufanda de pantalón. ¿Cachai? Que hace que todo aquello se vea gigante. No, no gigante. Redondo. Raro. Explícito. Raro. 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 Y lo que dijo la frana que hizo el informe de los peores vestidos. Es cierto, Eduardo Fuentes en Nicanor está tan buen mozo. Está muy delgado. Tan en buen estado. Está muy delgado. Que sería mucho más fácil que se vera mejor, ¿no? Sí. Bueno, partiendo de esa base de los pantalones y ese lugar que se ve tan mal. No queda fino aparte. No. Que es una cosa ordinaria. Ahí te caes, Eduardo. Perdón. Que se pongan unos pitillos. Algo así. Marcello, ¿qué se puede poner? No, que no es necesario los pitillos. Yo quiero decir... ¿Qué le habrías puesto tú? Estamos viendo la moda el pantalón con una pinza, doble pinza, que se puede usar, un poquito más suelto. Y que le es más cómodo para algún tipo de hombre. Pero ese pantalón le queda bien a todo el mundo. No le queda bien a todo el mundo porque tiene la pierna muy larga. Eso sin duda. Pero lo que te digo, los zapatos con esos pantalones que es un capri clásico sin pinza, la verdad que se ve horrible. Fatídico, fatídico. Daniela Aránguiz, primero que todo, gracias por la casa. Es que yo creo que todavía no nos recuperamos de ese carrete. Los que estuvimos ahí. Tiene que ser después con la piscina. Los que no... El resto no tienen nada que opinar y no serán invitados a ningún carrete más. Posteriormente. No, igual te invito. Y están en duda para las sextas temporadas. Tú sabes que te quiero. Ahora tenés que hacer mérito. Dani Aránguiz, para tu peor vestido o vestida, 30 segundos. Mi peor vestida es Patricia Riva de Neira. Mira, primero es una vergüenza, de verdad, que una persona que trabaja en televisión diga, yo no veo tele. Eso me mata. Me mata porque no puedes no ver tele si tú trabajas en televisión y tu salario depende de eso. Primero, te ves muy mal vestida. De verdad que te echaste como 25 años encima siendo una mujer tan estupenda y tan talentosa. Esos zapatos tipo bototos con ese calcetín que no tiene nada que ver con el pantalón, esa camisa como de abuelita. Estela. Estela. Nunca ha hecho nada. Estela se viste mejor que... Estela se viste mucho mejor. ¿En qué trabaja esta señora? Yo no tengo tele en mi casa. Perdón, nuestro pecado es Estela, la mamá de la María Elsa. Es con la de Digiógrafo. ¿Qué es eso? La teleserie. ¿Qué teleserie? Una teleserie donde sale la María Elsa. ¿Hay teleserie en la tele? Sí, pues. Es que yo no tengo tele. Y ella es la mamá y se ve estupenda y ahí se ve... ¿Quién es esta persona? No veo tele. ¿Tú no tienes tele tampoco? No. Ella no tiene tele, tiene un libro y cuando la gente va a su casa le pasa un libro a cada uno. Tengo partidos por las noticias, por el diario. Yo tampoco tengo tele, tampoco... Trabajo en la tele, pero no tengo tele. Y no tengo idea quién es. Y igual encuentro que se ve pésimo. Pero como no sé quién es, me da lo mismo. Me encantó. ¿No te entiendes qué? Es si no se, como uno ve y tele no sabe. ¿Y los zapatos? Se parece a una actriz, cuando yo era más joven, que era como súper potente. Sexy. Se puso la bandera nacional en el Museo de Bellar. Es la misma. Trabajó en su judía. Es que como no tengo tele, no me enteré. En algún minuto le pillaron unas plantitas en su casa. Ah, ¿y eso salió en la tele? Sí. No, salió en una revista. Ah, es que tampoco leo de revista. Es que yo creo... No, no me entero de nada. Tampoco leo de revista. No, no, yo no sé leer. No. Y se tenía un grupo de música, lo este también era bien famoso. ¿Un grupo de música tenía? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No te creo. Es que no escucho. No me acuerdo, pero yo tampoco veo tele. Bueno, una lástima. Pues esta señora que nadie conoce porque nadie tiene tele. ¿Ustedes tienen tele? No, ¿verdad? No. No. Nadie tiene tele. Nadie tiene tele. Nadie ve tele. Súper de más gusto. Es súper ordinario tener tele. No. ¿Han cachado que es súper ordinario tener tele, o no? Sí. Los que tengan tele, hoy día mismo llegan a sus casas y la sacan. ¿Ok? Es cero cool tener tele. Bueno. Marcelo. ¿Viste no lo viste? Que lo único que ha hecho es ver tele últimamente, porque no tiene nada más que hacer. ¿Verdad? Porque después se viene la cuarentena. La cuarentena. No hable de la cuarentena, porque ya aquí empezó la gente a decir. ¡Cobre Marcelo! ¿Qué vas a hacer la cuarentena? Ah, sí, nos encantan las tres cadenas. Ofertándose a pesos 50, que ordinaría es más grande. Bueno, pero el hombre tiene millones de accesorios por los que puede. El hombre tiene que respetar la cuarentena. El hombre tiene que respetar la cuarentena, porque ya te expliqué ya que la que tiene la guagua es una. Lo mínimo que podría hacer el compañero. Explique lo que le dices. El médico, el médico, el doctor me dijo, Marcelo, ahora la cuarentena. No en un día más y no en un día menos. 40. Inocción 10. ¿Qué pasa si uno no respeta la cuarentena? Yo no la respeto todavía. ¿No? ¿Cómo? Yo no la respeto. Daniela, Daniela, no es que el mago no la respetó. Daniela no respetó la cuarentena. No, no me aguanté. Pero hay otras cositas. ¿Y hubo alguna consecuencia? No, no hay consecuencia. ¿Cómo hay otras cositas? ¿Cuántos días aguantaste, Daniela? ¿Qué cositas hay? Ah, pero eso lo hacemos todos, pues. No importa porque como la gente no tiene tele, nadie se va a enterar que la Dani a la semana ya no aguantaba. Hay que tocar la guincha y, bueno, así no. Como antinatural. Marcelo, usted. El peor vestido. El peor vestido. El peor vestido de esta semana, lamentablemente, es Sigrid Alegría. Creo que ella nos acostumbró siempre a verlo muy bien en todo su outfit. Yo sé que es un desayuno, pero creo que está mezclando mucho básico junto. Los zapatos no me gustan absolutamente esa camisa, que si bien es una básica con esa chaqueta de cuero, había puesto una camisa que tuviera un poquito más de, si no que blanca, pero con un poquito más de costura o algo que la distinguiera de la chaqueta tan básica como la de cuero. Y, en fin, yo creo que lo acostumbró bien y tiene que seguir en ese paso, ¿no? Como ahora. Gracias, Marcelo. Yo creo que aquí el problema son los zapatos, de todas maneras. Pero creo que vestirse casual a veces es mucho más difícil que vestirse de gala, porque me quiero ver súper casual, pero producida. Y ahí uno comete errores, Nicole. Yo estoy de acuerdo con Marcelo en cuanto a la camisa de Riaer, tiene un poquito más de estructura. Esa es una blusa, casi una blusa, creo que no tiene estructura y eso no es un básico propiamente tal. A mí el zapato es lo que me... Bueno, zapato, mueble, luego pelán. Por favor. Sí, por favor. No más para nadie. No le queda a nadie bien. A nadie. A nadie. A nadie. Pidámosle a los zapateros que no lo hagan más. Porque los zapateros lo hacen porque alguien los compra. Sí, sí. Pero si no hay, no lo compra, no lo ve. Anda en el mercado. Bueno, ya dije yo que la próxima temporada quiero tener aquí un favor. La hubiera. Un bracero. Donde vayamos tirando cosas. Oye, hay algo que me gustaría preguntar, y lo hablo no desde la moda, lo hablo desde una cuestión visual. Nicole, tú eres más experta, pero los anteojos acá arriba en la cabeza, a mí siempre me han parecido... Mejor un cintillo, ¿no? Claro, que efecto cintillo, pero siento que la gente que se pone los anteojos en la cabeza se ve más cabezona. Pero este era un evento en la mañana, o sea, probablemente ya venía con los anteojos y... Pero los anteojos se guardan en la cartera, pues. Ya, sí, pero también, bueno, no importa. Nicole Puts, para tu peor vestida o vestido, 30 segundos desde ahora, ya. Pucha, mi peor vestida de la semana es Ale Herrera. Ale, ¿qué vamos a hacer contigo? Pero esos zapatos con el taco calipso, no, está bien, ya, rojo, pero esto no es un machi, 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 machi de rojo con rojo con rojo del lente. Quedó pésima la combinación. Además que las texturas, yo creo que estás bien con el tema de los colores, bueno, el taco de tu zapato no me gustaron para nada, pero las texturas no conversaron para nada, simplifica y agrega un poquito de color. ¿Es el color o es la textura, Ale? Sí, así que eso, pero de todas maneras agradezco tu buen honor. No es lo peor que lo hemos visto. No, ha mejorado. Hemos visto cosas peores en Ale Herrera. Yo creo que ahí la blusa es lo peor. No, y ¿sabe qué? Lo que me... Cuando ella dice que ustedes no ven mi belleza interior. Hermosa. Y yo recuerdo uno de los slogans de Maldita Moda que es tu belleza interior no se ve en la alfombra roja. Si no, sería el hogar de Cristo esta coche. Si no, no tendríamos tele, como yo. Obvio. Lo que uno tiene que mostrar en la alfombra roja es su belleza exterior. A pesar de que yo creo que un buen look es cuando uno logra sacar esa belleza interior y aflorarla con el look. No, yo te aseguro que la belleza interior de Alejandra Herrera es mucho más que lo que estamos viendo aquí. Sí, de todas maneras. Y yo propongo que para la próxima temporada de Maldita Moda, como tanto la hemos pelado y ha estado tantas veces en la lista de peores vestidos, podría ser como... Y si venís, Ale, y nosotros te ayudamos. Yo feliz. Ya feliz. Maldita Moda. Es una cara en una dulzura insuperable. Además que es una mujer que se dedica al tema motivacional, a ser coach motivacional y lo hace muy bien. Muy bien. Nicanor, bravo para tu peor vestida o vestido. 30 segundos. Bueno, mi peor vestida es Ingrid Parra. Que, aparte, hay una cosa cuando dicen, ay, no sabía qué ponerme y ya. Obviamente no sabías qué ponerte. Y lo otro, me voy a sacar la chaqueta para mostrar la polera. No te la saques, porque la polera es lo peor del outfit. Es espantoso. Ay, los zapatos. Los zapatos muebles. Es una cosa como que irrita. Después, jeans. Poyerita de jeans. O faldita de jeans, como quieran. Y medias negras. Eso es lo menos, lo menos, lo menos. Gracias, Nicanor. Y fui light. Ingrid Parra, que es una mujer preciosa también. Porque es cuando uno le entra la rabieta, ¿cachai? Cuando decís, chuta, no te cuesta nada. O sea, todo lo que... Se pone un saco de papa y le queda bien. Y dice, y tengo estos zapatos porque mido un metro sesenta. Ingrid, yo también mido un metro sesenta. Y las plataformas solo evidencian la estatura. Exactamente. Te hacen ver incluso más chica. No son monsters. Mejor ponerse... Asumir, primero que todo, asumir que uno es chica. ¿Ya? Y ponerse tacos planos. O ponerse unos tacos que estilicen la pierna. Y no que te hagan ver... Como si viniera... ¿Se acuerdan del monstro Milton? Es que este tenía como un... Le salían como uno a uno. Es tal cual. Es tal cual. O no, Mariela. Usted que también le hace harta pelea a la... A la... A hacer baja, pues. ¡Ay, ya! Sí, pero usted tampoco puede asumir que mido un metro sesenta. ¡Mira, Mariela! No. Mire, párese. Sáquese los zapatos y párese. No, no, no. Porque no. Párese al lado mío sin zapato. Párese al lado mío sin zapato. Asúmase. Asumámonos. A ver. No se vuelta. ¿Quién es más chica? ¿Quién es chiquitita? Mira. Mira. Yo no soy la más chica del tubo. Párese, Nicole. Mire. Si somos todos petitas aquí. Igual la Nicole es como más alta, la yegua. O sea, la hombrera. No, no. Sánchez, aquí eres muy alta. No se va a mirar. Pero aquí, 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 Mavi. Ahí es. El promedio de la mujer chilena. Uno se acerda. Cuando te pones esos zapatos enormes. Yo siento que incluso uno se ve más chica. Sí. Más chica. Es que, a ver, es que hay algo fundamental. No son centímetros, son proporciones. Y con esos zapatos, la proporción es más corta. Entonces, por ende, te ves más chica igual. Y está bien, si tiene problema, porque hay gente que tiene pie plano, tiene que usar plantillas. O como el Pato Torres, que un encanto con nosotros hace. No sé si se dan cuenta. Amoroso, feliz. Qué bien. Que también usa zapatos crecedorcitos, con esas plantillas, para verse un poco más alto. La idea es que no se note. La idea es estilizar el cuerpo, como dice la Nicole. No son centímetros, son proporciones. Con este consejo, Ingrid, no nos vamos a mandar el cóndor a la otra vez. Mariela Sotomayor, para su peor vestida o vestido, 30 segundos. Mi peor vestida de esta semana es Daniela Ramírez. Oye, de verdad que yo no sé qué es lo que es peor a ti. Si la cara que tiene la Daniela Ramírez es que decidí a meter y yo no sé de dónde viene. Déjela, no se meta en la vía privada. Y esa chaqueta, oye, esa chaqueta es como para hacer dedos. Es como un aventón, no sé, ni la manda cuando la tenían secuestrada, va tantas. Como cuando uno va a mochilar para el norte, así va, veía. Y la mochila atrás. Le falta la dianta nomás. La verdad que no tengo idea, no sé por qué. Gracias, Mariela. Igual yo quiero decir algo sobre la mochila. Es lo más parecido, no sé si, bueno, Jordi y la Mariela se tienen que acordar, porque llevan mucho tiempo en maldita moda, de Blanca Levin y el culé. Sí, de acuerdo. ¿Por qué tiene que ir con la mochila? Anda trayendo algo, tiene que tomar un medicamento, anda con la colación, porque es como... Oye, pero la mochila está de moda, ¿o qué es esa mochila? No, estoy tan mal, pausa comercial. Sorry, no puedo más, no puedo más. Corte comercial. Ya sí.